Recibir lo que de parte de Dios a tu vida va a venir Llegó el momento de que recibas el gran milagro Solo de que creer el milagro sucederá Recibe tu milagro hoy No importa si es adicción o es enfermedad No importa si es depresión Confía y ya verás que no se detendrá Porque donde la medicina acaba Jesús comienza a ver Milagro Creemos en el milagro En el milagro que Dios va a obrar en ti Milagro Creemos en el milagro En el milagro que Dios va a obrar en ti Creemos en el milagro Escúchame bien Escúchame bien No temas porque él no vino aquí para abandonarte Él tiene tus propósitos a su alcance Él sabe lo que hace Él sabe lo que hace Y todo lo que hace a su debido tiempo Él no mira tu condición Él no mira tu condición Y si hay un milagro Y si hay un grano de fe El milagro Él lo hará No importa No importa si es adicción O es enfermedad No importa si es depresión Confía y ya verás Que no se detendrá Porque donde la medicina acaba Porque donde la medicina acaba Y Jesús comienza a obrar Milagro Creemos en el milagro En el milagro que Dios va a obrar en ti Yo lo creo Milagro Creemos en el milagro En el milagro que Dios va a obrar en ti Creemos en el milagro Y adoramos el espíritu de él Aleluya Aleluya Derrama tu alma delante del Señor Abre tu corazón esta tarde Toda duda y toda confusión Confío en su palabra Y ese gran yo soy Confiesa conmigo Que Jesús es Dios Ya llega, ya llega Tu milagro Confía, confía Confía en su poder En sana libertad Restaura Debes de tener fe Él tiene el poder Ya llega, ya llega Su milagro Confía, confía Confía en su poder Confía en su poder En sana libertad Restaura Debes de tener fe Él tiene el poder El deus Mi milagro es Lo que yo Milagro, creemos en el milagro En el milagro que Dios va a orar en ti Creemos en el milagro